Sigue Klausen, sigue Klausen, también buscándolo a Alfaro Moreno, Alfaro Moreno, Reciardo, gol, gol de Independiente, Reciardo. La entrada de Klausen desde la punta derecha, yéndose hacia el medio, toca la pelota donde estaba Alfaro Moreno, este que deja a Reciardo, Reciardo, con toque a un costado del arquero Bogado, convierte el primero para Independiente, Independiente 1, Racing de Córdoba 0, su autor, Reciardo, a los 7 minutos del segundo tiempo. Marlini sigue al ataque Independiente, Alfaro Moreno, Alfaro Moreno, sigue Alfaro Moreno, el centro, Reciardo, gol, gol, de Independiente, Reciardo. La pelota que es tomada por Alfaro Moreno, la para de Pecho envía al centro, el cabezazo de Reciardo, que entra sobre la izquierda de Bogado, y a los 36 minutos del segundo tiempo, el segundo para Independiente, el segundo de Reciardo, Independiente le gana 2 a 0 a Racing de Córdoba.